En la posición recta, quizás si chicos no lo pueden hacer, se puede hacer. La pierna, voy a poner acá abajo, con seguridad. Obviamente en el aire no chicos, no vamos a poner rodillas en un lugar donde yo tenga seguro al niño. Me voy a parar para que lo vea nada más. Vamos a hacer a los niños con los dos dedos, la misma línea media que utilizamos para los adultos, vamos a hacer con los dedos, y en el mismo, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Los 30, ¿qué vamos a hacer? La respiración a los niños, voy a abarcar nariz y boca con mi boca. Al adulto nosotros tomamos aire y se lo alargamos, al niño como es chiquito, sus pulmones son chicos, el aire que tengo en las mejillas es lo único que le voy a alargar, ¿sí? Si, 32 o 100, 120, por ahí un niño, casi toda la mayoría se anima a hacérselo. Importante que abarquemos por nuestra boca, nariz y boca, ¿sí? Exactamente lo mismo, 32, 5 o hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Qué tenemos con los niños? Yo empiezo a hacer la maniobra y me puedo trasladar, en auto, caminando o lo que sea, me puedo trasladar siguiendo mi maniobra, ¿sí? Eso es lo que me lo pierdo. A los niños, ¿qué es que usábamos niños? ¿sí? No por la edad, porque a veces ahora por el contexto de física, ¿sí? Pero más o menos entre 5, 6, 7, tenemos un niño acá. Lo vamos a hacer exactamente en la misma posición, pero vamos a utilizar solamente una mano. ¿Sí? Me voy a poner con... En la misma línea media, pero lo voy a hacer con una sola mano. ¿Sí? La misma posición, ya lo voy a poder hacer con una sola mano. Pero con una sola mano, lo mismo. 32, ¿sí? Va a ser 32, pero con una sola mano. Ahora lo van a probar todos también en sus muñecos. Igual. Con una sola mano. La otra, para ir a las manos, la ponemos a otra. La misma. 30, 2, 100, 120. Lo que ustedes quieran. Yo creo que ustedes, las dos cosas, están bien. Acriterio de ustedes. ¿Sí? Bueno. Esto lo van a poder hacer con sus mismos muñecos. Ahora lo van a probar todos por una sola mano. El bebé, si alguien necesita... Eh... ¿Puede estar con su mano? Señor. ¿Sí? Chicos. Gracias. Gracias.